¿Ha notado el patrón que ocurre en la mayoría de las películas? Comienzan con un conflicto, una tensión que crece, escalando hasta un clímax donde la salida parece un sueño lejano. Justo cuando la esperanza parece ser una llama a punto de extinguirse, surge de la nada una figura inesperada, un héroe que no sólo enfrenta la tormenta, sino que la domina, trayendo de vuelta el orden al caos, la luz a la oscuridad. Ese momento, ese punto de inflexión, no es sólo un giro en la trama, es una promesa de que, no importa cuán oscuros sean los días, siempre habrá un amanecer esperando brillar. Y el primer libro de Reyes, en la Biblia, es muy similar a esos guiones de películas, con sólo dos diferencias. La primera es que todo lo narrado allí es real, sucedió realmente en el pasado, y la segunda es que el gran villano de la historia sigue actuando hasta hoy, causando mucho mal a la humanidad. Y en el video de hoy, quiero hablarles sobre una reina llamada Jezabel, que llevó a su esposo a destruir la nación de Israel. Y también quiero hablar sobre su espíritu, una entidad demoníaca que circula por el mundo, influenciando a las personas a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 20 al 25, Jesús advirtió a los cristianos sobre el espíritu de Jezabel, que sigue engañando a muchas personas. Y voy a mostrarte cómo no caer en las tentaciones de ese demonio. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Solo haz clic en ese botón de suscribirse que está aquí abajo del video. Y luego activa la campanita de notificación para que recibas en tu celular los próximos videos que suba. ¿Está bien? Entonces vamos allá. Para entender el contexto de la historia del libro de Primer Reyes, en el Antiguo Testamento, vamos a verlo como una película. Comienza con David como rey de Israel, pero ya está anciano y cerca de la muerte. Después de él, su hijo Salomón asume el trono. Su reinado tenía todo para ser aún mejor y más próspero que el de su padre. Fue Salomón quien construyó el templo del Señor, pero termina tomando algunas decisiones malas y las cosas comienzan a ir mal. Y tan pronto como muere, la nación se divide en dos y la paz nunca más reinó como rey en el pasado. Y mucho de esto sucedía porque la mayoría de los reyes de Israel eran malos. Abandonaron la fe en Dios e introdujeron al pueblo a otros dioses paganos. Y la situación empeoró aún más cuando Acab llegó al trono. Y no es casualidad que la propia Biblia lo clasifique como el peor rey que haya existido en Israel. Pero por malo que pudiera ser Acab, gran parte de la maldad que existió durante su gobierno se debe a su esposa, Jezabel. Jezabel era hija de un rey de Fenicia, que estaba donde están Líbano y Siria hoy. Fenicia era una nación idólatra y enemiga del pueblo de Dios. Pero Acab se casó con la princesa de esa nación de todos modos porque quería tener más influencia en la región, haciendo de esa mujer reina en la tierra que Dios había prometido un día a Abraham. Y Jezabel adoraba a un dios llamado Baal, que era el dios de la lluvia y de la fertilidad. Y por haber crecido en medio del poder y el pecado, se convirtió en una mujer muy influyente, poderosa y, sobre todo, muy mala. Tanto es así que el capítulo 25 de Primer Reyes declara que ella alentaba a Acab a hacer lo que estaba mal. A pesar de que el rey de Israel era culpable por sus elecciones erróneas, gran parte de su caída se debe a su esposa. Jezabel odiaba tanto al dios de Israel que ordenó que todos los profetas del Señor fueran asesinados. Y nota algo. No fue Acab quien mandó matar a esos hombres de Dios, fue su esposa. Y por más que él estuviera lejos de la presencia del Señor, seguramente todavía tenía temor en su corazón. Ya Jezabel solo tenía odio. Y la persecución a esos hombres de Dios fue tan grande que el profeta Abdias tuvo que esconder a 100 profetas dentro de una cueva, alimentándolos con pan y agua durante varios días. ¿Tienes idea de lo que significaba para aquella época y aquella sociedad tener un rey liderado por su reina? Eso era inaceptable, porque la bendición siempre estuvo sobre el rey y era él quien debía tomar las decisiones sobre su pueblo. Y esto solo nos muestra la incompetencia y la debilidad de Acab. Y si prestamos atención, vamos a notar que hubo momentos en la vida de Acab que parecía que quería arrepentirse y seguir el camino de Dios. Pero siempre que una luz de esperanza surgía, Jezabel encontraba una manera de apagarla. Esto porque el rey, como dije antes, era un hombre débil en sus convicciones y principalmente en su fe. Y otra historia que deja esto muy claro fue cuando Acab quería comprar una viña de un hombre llamado Nabot. Aquel agricultor era siervo de Dios y rechazó la propuesta del rey por creer que esa oferta desagradaba al Señor. Acab quedó muy molesto con ese rechazo y volvió al palacio para lamentarse. Y cuando Jezabel se enteró de lo que había pasado, ordenó que algunas personas acusaran falsamente a Nabot de blasfemar contra Dios y contra el rey, siendo condenado a muerte por lapidación. Y después de que ese hombre murió, Acab compró la viña, probando una vez más que era sólo un títere en manos de esa mujer tan cruel. Y otro episodio que muestra el poder de Jezabel y la debilidad de Acab está en el capítulo 8 de Primer Reyes, donde la reina ordena que todo el pueblo de Israel vaya hasta el monte Carmelo y se reúna con ella junto con 450 profetas de Baal y 450 profetas de Asera que comían en su mesa para desafiar a Dios y al profeta Elías. Quiero abrir un paréntesis aquí para llamar su atención sobre algo muy importante. Note cuán peligroso es el espíritu de Jezabel. Tiene una voz de influencia y control muy poderosa. Y así fue con Acab y sigue siendo así hoy en día con todas las personas que se dejan dominar por esta entidad demoníaca. Y al final del video te mostraré la única manera de vencer a este demonio. Ok. Y volviendo al desafío hecho por Jezabel, la Biblia dice que Elías desafió a los adoradores de Baal para ver quién es el verdadero Dios, Baal o el Dios de Israel. Cada lado debería preparar un altar y un sacrificio, pero no encender el fuego. En su lugar, debían invocar a sus dioses para enviar fuego del cielo. Los profetas de Baal oraron, bailaron y hasta se hirieron en un intento de invocar a Baal, pero no hubo ninguna respuesta, ni señal de fuego. Luego Elías construyó un altar con doce piedras, simbolizando las doce tribus de Israel. Colocó el sacrificio sobre él y luego mandó que el altar y el sacrificio fueran mojados con mucha agua. Entonces oró al Dios de Israel y en respuesta, el Señor envió fuego del cielo que consumió el sacrificio, el agua e incluso las piedras del altar. Así, con una sola oración de Elías, el Señor expuso a los dioses falsos ante la nación de Israel, demostrando que él era el único y verdadero Dios. Y luego Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y asesinados. Y entonces profetizó que la reina Jezabel tendría una muerte terrible, lo que la dejó muy furiosa, amenazando con matar al profeta y haciendo que él huyera. El tiempo pasó, Dios cuidó de Elías y la profecía sobre el fin de Jezabel finalmente se cumplió. Ella fue arrojada por la ventana por sus propios sirvientes y pisoteada por caballos. Después de muerta, su cuerpo fue devorado por perros. Ella tuvo la oportunidad de arrepentirse después de ver el resultado del desafío y escuchar la profecía de su muerte, pero eligió seguir en el camino de las tinieblas. Y aunque Jezabel ya haya muerto hace tanto tiempo y haya sido olvidada por muchos, su espíritu permanece vivo en este mundo y se manifiesta en el comportamiento y en las acciones de muchos de nosotros. Dios tocó mi corazón para traer esta palabra a usted hoy porque Él quiere alertarlo sobre el tipo de personas que ha estado rodeando. Cuando andamos con personas malas, probablemente tomaremos decisiones malas. La influencia de estas personas puede manipularte para hacer cosas que desagradan a Dios, te sacan de su camino y te llevan a pecar. Y fue por eso que el apóstol Pablo nos dio la siguiente advertencia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia ser socia de la maldad? ¿Cómo puede la luz convivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿Cómo puede alguien que cree asociarse con un incrédulo? Mira esto, hermano. Necesitas tener cuidado con quien permites entrar en tu vida. Y esto va desde una amistad hasta un matrimonio. Porque si haces eso, es muy probable que tu cónyuge te lleve lejos de Cristo. Pero que quede claro aquí que no estoy alentando a un cristiano que ya se casó con un incrédulo a separarse. La Biblia dice que debemos orar, creer que Dios puede cambiar todas las cosas y no simplemente rendirnos. Pero quiero decirte que necesitas estar muy cerca de Dios para no permitir que nada ni nadie te separe de Él. así como Jezabel hizo con Aqab. Y muchas veces las personas asocian el espíritu de Jezabel con el sexo, la seducción y la promiscuidad. Y esto también es correcto. Pero creo que eso son solo algunos de los frutos de esta entidad satánica. Y creo que existen tres poderes principales de este espíritu. Y voy a mostrarte cuáles son. El primer poder, el control. Esta entidad es controladora, manipuladora, encarcela a las personas y, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, no tiene género. No es porque se trate de un espíritu que tiene nombre de mujer que no pueda poseer la vida de hombres también. Y si miras a lo largo de tu vida, generalmente son las personas sedientas de poder o muy controladoras las que terminan siendo poseídas por este espíritu. Y así generan mucha confusión y terminan siendo muy perjudiciales y desagradables. Vamos a usar como ejemplo los conflictos en las iglesias. En la gran mayoría de los casos ocurren por causa del control. Es pastor versus presbíteros, ministerio de alabanza contra diáconos y así sucesivamente. Esto es el espíritu de Jezabel que también ha habitado en el hogar de muchas familias, incluso cristianas. Y no son pocos los casos de parejas que me buscan pidiendo ayuda por causa de la lucha por el control. Y si esto es una realidad dentro de tu casa, ora a Dios pidiendo por un cambio hoy mismo porque ese espíritu maligno quiere destruir tu hogar y a tu familia. Y una cosa más importante, no quieras controlar a tu cónyuge, a tus hijos, a tus empleados, colegas de trabajo o cualquier otra persona que forme parte de tu círculo de relaciones porque eso no viene de Dios. ¿Acaso el Señor te obliga a hacer algo? ¿Exige que lo ames y lo sirvas? No, Dios no te fuerza a hacer nada. Él quiere que seas salvo pero no te obligará. Jesús dijo que está a tu puerta y llama y solo entrará en tu vida si tú lo permites. Cristo jamás exigirá que lo recibas y lo aceptes. Y el segundo poder, la religiosidad. La historia de Jezabel también sirve para alertarnos sobre personas que tienen un espíritu religioso. Por lo tanto, ten mucho cuidado con aquellos que viven diciendo que son de Dios, que viven dentro de la iglesia pero que no tienen una relación íntima y verdadera con Él. Estas personas cumplen con sus deberes religiosos, buscan o mantienen altos cargos dentro de la congregación y por eso se creen mejores y más importantes que otros cristianos cuando en realidad no llevan a Cristo en sus corazones. Y aunque no sean adoradores de Baal o de otra entidad, estas personas se adoran a sí mismas y por eso son tan idólatras como un pagano. El tercer poder, odio a la autoridad establecida por Dios. En su mente, Jezabel tenía toda la autoridad como reina de Israel y no le importaban los profetas ni el pueblo de Dios. No se arrepintió de sus pecados, incluso después de que Dios demostró su poder en el monte Carmelo. También se burló de Jehú, el comandante militar del ejército de Israel, antes de que él ordenara que sus sirvientes la arrojaran por la ventana. Esta historia, tan detalladamente narrada en los libros bíblicos de Reyes, ilustra un punto crítico sobre la naturaleza humana y la inclinación al orgullo y la rebelión. La actitud de Jezabel ante Dios y su autoridad destaca una lección eterna sobre las consecuencias de la arrogancia y la negativa a someterse a la voluntad divina. La Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan la humildad ante el Señor y la importancia de respetar las autoridades que él establece, sean espirituales o terrenales. La historia de Jezabel nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida y las veces que podemos haber colocado nuestros deseos y voluntades por encima de los de Dios. Vivimos en una era que a menudo celebra el individualismo y la autoexaltación, pero la palabra de Dios nos llama a una vida de servicio, humildad y obediencia a Él. Como cristianos somos invitados a examinar nuestro corazón y asegurarnos de que no estamos adorando ídolos modernos como el éxito, el poder o incluso nuestra propia imagen. Además, la manera en que Jezabel trató a Jehú y a los profetas de Dios nos recuerda la importancia de respetar y honrar a aquellos que Dios ha colocado en posiciones de liderazgo. Aunque los líderes sean falibles y humanos, la desobediencia y el desprecio hacia esas autoridades a menudo reflejan una actitud rebelde contra Dios mismo. La Biblia nos enseña en Romanos 13, 1-2 que debemos someternos a las autoridades pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen han sido establecidas por él. Por último, la caída de Jezabel sirve como un poderoso recordatorio de las graves consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. A pesar de que el juicio divino es una realidad, el mensaje central de la Biblia es uno de redención y esperanza. Dios desea que todos se arrepientan y se vuelvan a él. La historia de Jezabel no es sólo una advertencia sobre qué evitar, es también una invitación para reconocer la soberanía de Dios, buscar su misericordia y vivir una vida que honre y glorifique a él. Por lo tanto, que podamos aprender de los errores del pasado y esforzarnos por vivir de manera que refleje nuestra devoción y nuestro amor por el Creador. Que busquemos cultivar un corazón humilde, dispuesto a obedecer y seguir los caminos del Señor, reconociendo siempre que él es el verdadero rey y soberano sobre nuestras vidas. Y ese espíritu también está presente en nuestros días, porque algunas personas quieren buscar su propio beneficio egoísta sin respetar el orden o la jerarquía. ¿Crees que no existen personas así dentro de nuestras iglesias, familias y comunidades? Claro que existen. Por eso, estate atento a aquellos que manipulan, planean, engañan y tratan de asumir el control de las cosas para perjudicar a los líderes que fueron elegidos por Dios. Aléjate de esas personas porque pueden inducirte a hacer lo que es malo y errado a los ojos del Señor. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo, la ambición desmedida y el deseo de poder. Proverbios 16, 18. Nos recuerda que la soberbia precede a la destrucción y la altivez del espíritu precede a la caída. Este principio bíblico subraya la importancia de cultivar la humildad y la dependencia de Dios, en lugar de dejarnos llevar por las tentaciones del egoísmo y la autoexaltación. En Filipenses 2, 3, 4, se nos llama a nada hacer por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, también por lo de los demás. Esta enseñanza es fundamental para crear comunidades donde prevalezcan el amor, la solidaridad y el respeto mutuo. Dentro de las iglesias, familias y comunidades, es vital que estemos atentos a las señales de manipulación y control. Aquellos que buscan el poder para su propio beneficio, a menudo se disfrazan de líderes celosos, pero sus verdaderas intenciones son reveladas por sus acciones y por el fruto que producen. Como Jesús dijo en Mateus 7, 16, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, es esencial juzgar a los líderes e influencias en nuestra vida, no sólo por sus palabras, sino también por sus acciones y el impacto que tienen sobre los demás. Si identificamos a alguien actuando de manera contraria a los principios del Evangelio, buscando perjudicar a otros o despreciar el orden establecido por Dios, es nuestro deber, como cristianos, alejarnos y, si es posible, orientar a esa persona hacia el arrepentimiento y la verdadera fe. Santiago 5, 19, 9, nos alienta a reconducir en el camino a aquellos que se desvían. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha desviado de la verdad y alguno le convierte, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por lo tanto, mientras navegamos por los desafíos de nuestras vidas y comunidades, que podamos siempre buscar la sabiduría y la orientación de Dios, evitando las trampas de la ambición egoísta y manteniéndonos fieles a los principios de amor, servicio y humildad que Jesucristo ejemplificó. Que nuestro objetivo mayor sea siempre glorificar a Dios, sirviendo a los demás con un corazón puro y un espíritu dispuesto a seguir su voluntad. Ok, hermanos, si esto fuera un guión de película, la historia probablemente terminaría aquí, con el bien venciendo al mal y la paz siendo restablecida para todos. La mayoría de las historias que leemos en los libros y vemos en las películas tienen un final feliz, con las situaciones resolviéndose y los villanos siendo derrotados. Pero no es eso lo que sucede en los dos libros de Reyes. Esto se debe a que, de vez en cuando, surgía un rey que sería guiado por Dios para cuidar de Israel, pero por alguna razón, ese líder se desviaba del camino y el mal se fortalecía. De hecho, estos libros de la Biblia terminan mal, con muchos judíos siendo llevados como esclavos por naciones vecinas, incluyendo la tierra del pueblo de Jezabel. Y casi 3.000 años después del fin del reinado de Jezabel, esta historia aún no ha terminado. Como vimos, su espíritu todavía ejerce mucho poder y perjudica a muchas personas en este mundo. Pero existe una promesa de final feliz, el día en que Jesús regrese y establezca su reino, enviando a Satanás y sus demonios al lugar que fue creado para ellos, el lago de fuego del infierno. Esta promesa, encontrada en las Escrituras, ofrece una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Apocalipsis 21.4 dice, Y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta esperanza no es sólo un consuelo futuro, sino también un llamado a la acción en el presente. Somos llamados a vivir a la luz de esta promesa, trabajando para traer el reino de Dios a la tierra, luchando contra las injusticias, promoviendo la paz y el amor entre las personas. Mateo 6.10 nos enseña a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto significa que debemos anhelar y trabajar para que los valores del reino de Dios se manifiesten en nuestro mundo hoy. La historia del pueblo de Dios, desde los tiempos bíblicos hasta hoy, está marcada por luchas y desafíos, pero también por victorias y la continua presencia consoladora de Dios. En medio de las adversidades, somos invitados a mantener nuestra fe y esperanza en el Señor, sabiendo que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Filipenses 4.13 afirma, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, mientras esperamos el retorno glorioso de Jesucristo, que podamos ser luces en este mundo, reflejando el amor de Dios en nuestras acciones y palabras, que podamos ser instrumentos de su paz y justicia, contribuyendo a la construcción de un mundo que, aunque imperfecto, puede ser un reflejo del reino eterno que está por venir. Que esta promesa de un final feliz no nos haga meros espectadores, sino participantes activos en el plan divino, colaborando con Dios en la restauración de todas las cosas. La historia aún no ha terminado y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la narrativa mayor de Dios para la humanidad. Con fe y esperanza, avancemos, sabiendo que lo mejor aún está por venir. El espíritu de Jezabel es fuerte y puede causar muchos estragos en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo de Dios es mucho más poderoso. Y si lo tienes en tu corazón, serás capaz de reconocer las características de esa entidad maligna y saber cómo lidiar con las personas que están siendo usadas por él. Por eso, ora para que el Señor te guíe con su Espíritu Santo en todos los momentos de tu vida. Amén. En medio de las batallas espirituales que enfrentamos diariamente, es crucial recordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino del Señor. Efesios 6, 10-11 nos alienta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestir toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto significa que, al enfrentar espíritus contrarios a la voluntad de Dios, como el Espíritu de Jezabel, no estamos desamparados. Dios nos proporciona armadura espiritual para protegernos y darnos la victoria. El primer paso para vencer estas influencias malignas es reconocer su existencia y entender que pueden afectar a cualquiera, incluso a los más fieles entre nosotros. Sin embargo, con el discernimiento que viene del Espíritu Santo, podemos identificar estas influencias y oponernos a ellas con la palabra de Dios y la oración. Santiago 4, 7 nos instruye, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Además de resistir al enemigo, es esencial nutrir nuestra relación con Dios, fortaleciendo nuestra fe y dependencia de Él. La lectura diaria de la Biblia, la oración constante y la comunión con otros creyentes son prácticas fundamentales que nos mantienen conectados a la fuente de nuestro poder. Juan 15, to 4 nos recuerda, permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama de sí misma no puede dar fruto, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Recuerda que el amor de Dios por nosotros es incondicional y que Él desea vernos vivir una vida plena y libre de cualquier opresión. En 1 Juan 4, 4 somos consolados con estas palabras, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, incluso ante las adversidades e influencias malignas, podemos confiar en que con Dios somos más que vencedores, que podamos entonces buscar diariamente la dirección del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe en todas nuestras decisiones e interacciones. Con su ayuda, podemos superar las influencias malignas, como el Espíritu de Jezabel, y vivir una vida que glorifica a Dios en todos los aspectos. Que el Señor nos fortalezca, nos proteja y nos conduzca por el camino de la justicia para su nombre. Amén. En esta jornada de fe y resistencia contra las influencias negativas, como el Espíritu de Jezabel, es vital reconocer la importancia de la comunidad de fe. La Biblia nos enseña en Hebreos 10, 24-25, a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En una comunidad de fe, encontramos apoyo, ánimo y la corrección fraterna necesaria para permanecer firmes en la fe y resistir a las tentaciones y engaños del enemigo. Además, el poder de la oración en comunidad no puede ser subestimado. cuando nos unimos en oración, fortalecemos unos a otros y multiplicamos el poder espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. En Mateo 18, 19-20, Jesús nos asegura, también os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos recuerda que no estamos luchando solos, Jesús está con nosotros, especialmente cuando nos reunimos en su nombre para buscar su voluntad e interceder unos por otros. Por lo tanto, mientras enfrentamos las adversidades y los desafíos espirituales de nuestro tiempo, recordemos vestir la armadura de Dios diariamente, buscar la comunión íntima con Él y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. A través de la palabra, la oración y la comunidad, tenemos todo lo que necesitamos para superar las influencias malignas y vivir una vida que refleje la gloria y el amor de Dios. Que nuestro corazón esté siempre abierto a la dirección y al consuelo del Espíritu Santo, capacitándonos para discernir el bien del mal y elegir el camino que conduce a la vida. Que nos esforcemos por ser ejemplos de fe, amor y santidad en un mundo que a menudo parece estar perdido en las sombras. Y sobre todo, que mantengamos nuestros ojos fijos en la promesa de la eternidad con Dios, sabiendo que, al final, el bien triunfará sobre el mal y el amor de Dios reinará supremo. Hasta entonces, seamos fieles, valientes y llenos de esperanza, cumpliendo la misión que Dios nos ha confiado, para su gloria y para el bien de aquellos a quienes Él ama. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con el mayor número de personas. Y te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.